Hasta el 28 de febrero están las inscripciones para subsidios para ingresantes al ciclo 2019 de la Universidad Nacional del Sur. ¿Qué tipo de subsidios otorgan? Hay cuatro subsidios que son beca en transporte, que se puede dividir entre bicicleta o colectivo, ya sea de Punta Alta o viva más de 24 horas de la Universidad Nacional del Sur. Le pagamos el colectivo de todo el año, le pagamos un monto que se calcula lo que sea del colectivo, sea Punta Alta o Bahía, y se le paga eso al chico. Subsidio económico, hoy, digamos, hay que ver el presupuesto del 2019, está en 14.000 pesos, que se divide en 10 cuotas iguales de marzo a diciembre. También tenemos lo que es el subsidio de las residencias, para gente que vive a más de 50 kilómetros de la ciudad, lugar de residencia del estudiante, que tenemos 108 plazas, tenemos un barrio que está ahí al lado del departamento de sanidad. Y bueno, en el caso de la bicicleta no puede pedirla por 3 años, vamos, se veía con la bici, pero no puede pedir todos los años una bici. ¿Cómo explica ser el estudiante? Antes, disculpame, también tenemos beca del comedor, para que coman gratuitamente, y otra política de subsidio, que es para todos los estudiantes por igual, es el menú subsidiado. Los chicos comen por 25 pesos, bueno, el menú sale 100, y desde la universidad se paga la diferencia. Tenemos una partida de 20 millones asignada a lo que es el comedor, y de 13 millones para todos los demás subsidios que comentamos recién. Todo esto con fondos propios, no tiene nada que ver con Progresar o otras becas que hay a nivel país. ¿Qué condición tiene que tener el chico...? Sí, primero tiene que tener solamente el número de registro, es decir, que haya finalizado todas las materias del secundario, con eso se alcanza, y luego se escribe de manera, desde su casa, a través de la computadora, hay un link que van siguiendo y completan sus datos, y luego de eso, digamos, una trabajadora social, un trabajador social le hace una entrevista, y se analiza las cuestiones socioeconómicas. Así es la selección, digamos, porque quizás sean muchos los que tengan interés en acceder a becas. Sí, sí, aproximadamente tenemos 1.200 solicitudes, y podemos afrontar, digamos, afrontamos 800 al año, 300 y monedas de Bahía, y un poco más de 400 de la zona, son los últimos números, y por suerte, todos los que lo han necesitado, van cumplidos con los requisitos socioeconómicos que pedimos nosotros acá, se han podido otorgar.